¿Cómo evalúa usted lo que fue el día de hoy? Finalmente se vota a favor de la cuestión previa. ¿Se desecha la acusación constitucional? ¿Hay críticas desde la oposición? ¿Una parte de la oposición que presentó esta acusación constitucional? Bueno, parece que estamos retomando las acusaciones constitucionales contra el ministro Santelice, contra tres ministros de la Corte Suprema, contra la ministra Cubillos, contra el ministro Chadwick, de hecho que ayer fue finalmente ratificar la acusación constitucional en su contra, no va a poder ejercer durante cinco años cargos públicos. A mi juicio de manera injusta, pero bueno, podemos discutir eso. Y hoy día contra el presidente de la República, donde además las causales que establece la Constitución son bastante más graves que las de los ministros incluso. Entonces, dejar o tratar de descabezar a un presidente, a un gobierno que ha sido electo democráticamente por la vía de manipular, de extremar un instrumento constitucional que tiene la Cámara de Diputados, que se usa efectivamente, como señalaba Matías, en última ratio, ¿verdad? Que es la última alternativa que tiene el Congreso para hacer valer responsabilidades políticas. Pensando en la posibilidad para que le obtiendan los televidentes, comisiones, investigadoras, interpelaciones, cuestiones constitucionales. Exactamente. Hay instrumentos que no tienen que ser necesariamente previos, no hay un orden correlativo, pero si se quisiera eventualmente buscar establecer responsabilidades, tenemos varios instrumentos que podemos utilizar, pero pretender descabezar un gobierno, sencillamente por el hecho de que el gobierno se encuentra eventualmente debilitado, trae un estellido social, que hemos visto que además ha sido acompañado con violencia, que ha costado mucho. Lo que ha sucedido en el último mes, mes y medio en Chile, es algo que en los últimos 30 años no había existido. Había evidentemente que en algún momento sofocar la violencia, y el presidente hizo uso de todas las prerrogativas constitucionales que le correspondían. Hay procesos abiertos, hay investigaciones en fiscalía, y estamos, como lo han señalado incluso los distintos organismos de derechos humanos, en un estado de derechos, donde efectivamente hay quienes puedan haber cometido abusos a los derechos humanos, y esas personas están siendo investigadas y se están llevando los... Pero en un estado de derechos donde ha habido violaciones de los derechos humanos. Claro, pero por supuesto. Eso no lo ha negado nadie, no lo ha negado la subsecretaría, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, ni siquiera al Presidente de la República. Sin embargo, pretender por la vía de usar nuevamente, o mal utilizar, un instrumento como la acusación constitucional contra el Presidente de la República, no hubiera significado que eventualmente hubiese quedado suspendido de sus funciones hasta que esto se viera en el Senado, es muy grave en las condiciones que nosotros estamos viviendo hoy día en el país y atenta contra la democracia. Yo creo que acá hay grupos que lo que han buscado, lejos de tener la voluntad de tratar de avanzar en acuerdos, se llegó a un acuerdo por la paz y la nueva constitución, se ha avanzado en esa agenda y nosotros la estamos viendo en la Comisión de Constitución precisamente con Matías que estaba conversando acá. Es, por una parte, mostrar una cara amable a la ciudadanía, pero cuando pueden, tratar de desestabilizar de cualquier forma al gobierno. Y ahí yo quiero culpar también o señalar también con el dedo al Partido Comunista. Creo que lo que ha hecho Camila Vallejo prácticamente de funar por la vía de las redes sociales a las personas que no pensaban como ella en términos de que no se debía admitir la cuestión previa y acusar a colegas como el diputado Walker, como el diputado Linco, como el diputado Zabaj o como el diputado Aut, ¿verdad? Que apoyaron la cuestión previa y finalmente esto no se dio adelante. Es de una gravedad enorme y yo dificulto de que haya real voluntad de que el ambiente social mejore en Chile por parte al menos del Partido Comunista. Diputado, hace algunos minutos usted junto a un grupo de parlamentarios de Chile Vamos estuvo con el presidente Piñera en La Moneda. Le pregunto, ¿qué dijo el presidente Piñera? ¿Califica esto, el haber desechado la acusación constitucional como una victoria? Porque es bien difícil hablar de victorias cuando la situación, el contexto, la coyuntura, también la situación ayer de la acusación constitucional del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Qué fue lo que decía él? Bueno, yo creo que estaba con una cierta tranquilidad y yo creo que entendía que iba a primar de alguna manera el sentido común que creo que primó. La verdad que esto siempre se vio como una manipulación de los instrumentos constitucionales que tiene la Cámara de Diputados y el Congreso en general para usarlos de manera de hacer un daño político. Una crítica que yo llego escuchándose bastante tiempo con gobiernos de distinto color. Que ya podríamos echar al fondo, digamos. Pero piensa Nicolás que en esta legislatura, solo en esta legislatura, llevamos cinco acusaciones constitucionales y acaban de anunciar además que eventualmente presentarían una contra del ministro Blumen. ¿Qué opina usted de eso? ¿La idea que se está levantando? Me parece que hoy día estamos en un momento en el cual la clase política tiene que dar cierto ejemplo de conducir una crisis que ha afectado a las personas enormemente en términos económicos. Todos sabemos que lamentablemente las manifestaciones sociales a partir del 18 de octubre se vieron acompañadas de una ola de violencia que afectó principalmente al pequeño comercio, afectó a las pymes, afectó a las personas en sus posibilidades de desplazarse, de trabajar y esto significó caída en la economía. Vamos a tener en la práctica y lo ha señalado así el ministro de Hacienda probablemente una recesión técnica. Entonces, estamos haciendo esfuerzo, se va a aumentar prácticamente el endeudamiento en cerca de 10 puntos respecto del PIB hasta finalizar el plan económico que ha delineado el ministro Briones de 5 mil millones de dólares precisamente para paliar esta crisis y en total del régimen de 13 mil millones de dólares es una cantidad de plata enorme y hoy día pienso que debemos tratar de estar a la altura para darle cierta garantía a la ciudadanía de que no solamente se va a mantener el orden público sino que el país va a poder volver a progresar. Perdón, en ese punto, mejorando, vamos a ir a eso, pero estando a la altura creo que es un concepto también para analizar y yo he escuchado también de Chile Vamos ¿cómo se estuvo a la altura hoy día la oposición con respecto a la acusación constitucional del presidente Piñera? Distinto se decía no se estuvo a la altura ayer con el ministro Andrés Chadwick o sea, la mirada es ¿está a la altura la oposición también el oficialismo para enfrentar todos esos desafíos de pensión, de salud con este tipo de temas políticos finalmente? A ver, yo espero que sí yo tengo la impresión de que Andrés Chadwick terminó siendo el chivo expiatorio de una cierta oposición que necesitaba un culpable precisamente para que se expiara políticamente todo lo que había sucedido en términos de desórdenes de los de público lo que sucedió en términos del uso de balines por parte de Carabineros Cariola decía que con la situación de Chadwick ha renunciado y la acusación no bastaba apuntaba a presidente Piñera ese es otro problema hoy día todo parece insuficiente ¿verdad? cuando se ingresa un ingreso mínimo ¿verdad? y hace menos de tres años se aprobaban seis lucas para el sueldo mínimo se dice que este ingreso mínimo que son que es diez veces eso o sea son sesenta mil pesos es insuficiente se dice que el aumento de cincuenta por ciento en las pensiones básicas solidarias también es insuficiente ¿verdad? cuando no se aumentaron sino desde la reforma de la presidenta Bachelet pero el gobierno planteó un veinticinco por ciento en la pensión básica solidaria en el congreso por la oposición llegó a cincuenta a ver pero es parte del trabajo es parte del trabajo obvio pero se fueron sucediendo hechos políticos que han sido relevantes en el país y creo que el gobierno otra vez particularmente del ministro Briones ha tenido también la ponderación de esos mismos hechos y la sabiduría de tratar de canalizar una crisis que fue difícil de prever y que es difícil de manejar también y por ende que hoy día la diputada Cariola nuevamente también del partido comunista que parece no entender la crisis en la que estamos y que pareciera querer utilizar la crisis social exclusivamente para desestabilizar al gobierno de Piñera en ese punto diputado de aquí en adelante ya con estas dos digamos acusaciones constitucionales que eran las más simbólicas de este periodo de estos más de cincuenta días ¿cómo se ve para adelante el trabajo legislativo? y finalmente en una necesidad de llegar a acuerdos entre los partidos entre las coaliciones tenemos el proceso constituyente para una eventual nueva constitución hay un trabajo entre los partidos las comisiones técnicas también situación de pensiones salud hay mucho trabajo y mucha necesidad también de llegar a consensos esa es la gracia finalmente de la política llegar a no un punto medio pero sí a acuerdos entre las partes y la agua está en revuelta claramente bueno tenemos que comprender que hay ciertos recursos que son limitados que estamos repriorizando en aquellas materias como pensiones como salud como remuneraciones básicas de las personas sobre todo que tienen menos ingresos que necesitamos también se negoció ayer por ejemplo en la cámara se votó en contra el reajuste para los funcionarios y eso deja sin reajuste a quienes tienen los menores sueldos del sector público y se había ofrecido también de que en los sueldos más altos se hiciera también un esfuerzo y creo que va a llegar el momento que vamos a tener que apretarnos un poco el cinturón y precisamente generar desde el presupuesto y los recursos que tenemos en la nación una repriorización y un orden de prioridades nuevo y ahí vamos a tener que estar disponibles todos los sectores políticos a dar nuestro voto favorable y creo en ese sentido que se está buscando avanzar en una agenda social que si bien no es probablemente la ideal es sin duda un paso adelante respecto de lo que ha existido diputado Cruz Coque gracias nuevamente por acompañarnos gracias Nicolás que estén muy bien hasta luego también